Vámonos Buenas tardes y de novedades también sin noches contando envíe una lombro de menos ahí tenemos pa' un rato y sin que' pa' ser dinero está por pegar al lombro como no soy abusivo yo lo tengo como senso como tiene muchos kilos hay un pa' abusivo Y un saludo a mi compadre Que siempre me dio su apoyo Saben que aquí está mi mano Pa' lo que sea yo respondo Ay, mi vida, no te acabes Que este año vamos con todo Y un saludo a mis primos Que además son mis compadres Los riman y los carrillos Son las piezas importantes Ay, mi vida, no te acabes Un saludo a mi parte Aprovechando el corrido Quiero mandar saludar Al señor que en la Florida Se oye mucho en su hogar Por favor, lo llevo al mío No se les vaya a olvidar Son las seis de la mañana Y los músicos ahogando Panteniendo en el alas También sus noches gozando El dinero en lo de menos Ahí tenemos como el rato Ya quedó el compadre Esparce conmigo Se muchas seis Vamos sin pruebas compadre Compadre ese brazo Ay, que no pues Ay, que no coja Salud 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 Salud